De las ramas en carama 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 De las rivas en la mata Yo le doy que pita Chocando la pelvis y no se quita Un pie en cada palo El tronco que resista Oye como que grita chita Baila zarandonga hasta que se me ponga monga Que si tu estas rotonde entonces yo te doy milonga Milonga, milonga, milonga Niza Muévemelo al paso que no hay prisa Como la mante que Pablo Pidi se desliza La nota la frizo y el cuerpo se me friza Abre tinder localiza Que hay dos malas que lo tienen Del tamaño de una pie Sete a esa chapatanja 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 se las saco por el E también por el Dry el vaso de ella esta mas fuerte que el de Mundaray de la rama sin Carama, 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 de la rama sin Carama. Ella lo mueve como el blanco escama, ella le encanta la wifu, jack con la grama me agarra lo mi y lo de grana. De la rama sin Carama, de la rama sin Carama, de la rama sin Carama. De las ramas en carama De las ramas en carama De las ramas en carama